Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de LAN Formación. Soy Rafa, yo te traigo un vídeo que creo que es importante si vas a tomar la decisión de opositar. En este vídeo voy a hablar sobre qué es una oposición, qué tipos de oposiciones existen, qué es una oposición pura, qué es un concurso oposición, cómo se consiguen méritos, qué son las bolsas, qué son oposiciones de ámbito estatal, autonómico y local, qué características debe tener una oposición en la que tú puedas elegir trabajar en ella. Ojo, porque son muchas circunstancias, son muchas características que creo que debes tener en cuenta. En este sentido, casi te diría que pares el vídeo en este momento y que cojas papel y boli porque voy a hacer muchas anotaciones en pizarra que creo que serán muy importantes a la hora de elegir bien una oposición. ¿Vale? Si lo has hecho, pues vamos a empezar ya con este vídeo. Y antes de empezar, me gustaría decirte qué es una oposición. Se define como un proceso selectivo en el que tú estudias un temario que te da la administración, bueno, te dan un programa, el temario hay que desarrollarlo, ahora te contaré mucho más. Y finalmente vas a realizar un examen. En ese examen se pondrá, se valorará tu capacidad de memorización, tu capacidad de estudio y, bueno, teniendo muchas circunstancias, después de muchas circunstancias, muchas características, mucho trabajo y mucho esfuerzo, quizás apruebes una posición y te quedes con una plaza de empleo público, fijo y de forma permanente para los restos, ¿no? Hasta que te jubiles. Esto, de hecho, está definido así en el artículo 9 del TREB, del texto refundido del Estatuto Básico de Empleado Público, la Ley 5.2015. Bueno, no voy a entrar en esto, pero sí que quiero que sepas que una oposición no es fácil, no es sencilla, no es un proceso delicado, incluso te diría que se requiere mucho esfuerzo, mucha constancia, mucho trabajo y a veces hasta incluso mucha soledad. Así que, bueno, pues vamos a empezar con esto, qué son oposiciones, cómo se definen y qué características tienen. ¿Cuál es el mejor momento para opositar? Bien, yo siempre considero y siempre lo digo así a los alumnos que nos llaman, a los opositores, que un buen momento para empezar a opositar es en aquel en el que tú decides que es buen momento. Es decir, hay personas que, dependiendo de sus circunstancias económicas o personales o llegando a puntos, quizá no tan exagerados, es decir, oye, necesito más dinero o necesito una estabilidad en mi vida, pues no se toman la decisión de depositar. Pero generalmente el perfil suelen ser personas que, bueno, pues que están cansadas de la empresa privada, que no tienen tiempo para estar con sus hijos, que se llevan preocupaciones a casa, que están, bueno, pues mucho en la inestabilidad laboral y finalmente buscan una estabilidad, que es lo que ofrece un puesto de trabajo como ser funcionario o funcionaria de la administración pública. Entonces, en el momento que esas personas deciden, y te lo digo a ti, si has decidido que es el momento de depositar, pues bien, es el momento. Lo que va a pasar, y obviamente aquí depende de muchos factores, siempre lo que te diga es dependerá de muchos factores, yo no tengo verdades absolutas, pero lo normal es que tú decidas empezar a depositar y en X meses, ¿vale? En X meses sucederá que se publicará lo que se conoce como una OP o se conoce como una OEP, que es ofertas públicas de empleo o U, ofertas de empleo público. Es decir, es en el momento en el que sale cuántas plazas se van a ofertar a la oposición que tú estés eligiendo. Entonces, aquí vamos a parar y vamos a explicar todo un poco. En el momento en que tú eliges, vamos a poner aquí elección de oposición, ¿vale? Y ahora te voy a explicar cositas. Van a pasar una serie de meses hasta que, desde que tú eliges hasta que sale la OEP, pues pasan esos meses. Y aquí es donde se define el número de plazas, ¿vale? El número de plazas que saca la administración para lo que tú vas a opositar. Entonces, vayamos por plazos. ¿Qué tipos de oposiciones hay y cuál puedo elegir? Bueno, vamos a estructurarnos de la siguiente manera. Las oposiciones se definen de dos tipos. Bueno, voy a ponerlo aquí como oposición pura, aunque se define como oposición, y las que son concurso-oposición. Es decir, vayamos por partes. ¿Qué es una oposición o una oposición pura? Es aquella en la que no se requieren méritos y solo se accede a la plaza por nota. Quienes mejores notas saquen, se quedan con la plaza, ¿vale? Quien mejor nota saque, se queda con la plaza. ¿Qué pasa en aquellas oposiciones llamadas concurso-oposición? Bueno, pues en este caso, el concurso siempre vamos a hablar de una fase de méritos, es decir, de tener puntos. Estos puntos ahora, bueno, te diré cómo puedes conseguirlos. Pero no solo eso, sino que será tener méritos y puntos más una nota de examen. Esto es lo que dará igual a la plaza. Así que lo primero que debes saber es si te vas a enfrentar a una oposición que sea pura, que simplemente vaya a salir a por la nota, y otra que sea un concurso-oposición, que no solo vas a requerir la nota, sino también fase de puntos, fase de méritos, baremables. Esto ya te contaré un poquito más. Entonces, esto es lo primero que debes saber. Vale, ¿qué más debes saber sobre la hora de elegir una oposición? Debes saber también qué tipo de accesos existen, lo voy a poner aquí, a una oposición. Accesos. Las oposiciones, en cuanto a sus accesos, se dividen en dos. Lo que se llama el turno libre y la promoción interna. Vale, ¿a cuál puedes optar? Bueno, pues si es la primera vez que vas a opositar y no eres funcionario o funcionaria, puedes optar solo al turno libre. El turno libre significa que todas las personas pueden acceder, pero cuando digo todas, es todas en base a dos cosas. Pueden ser que no sean funcionarios o funcionarias. Las personas que no sean funcionarios o funcionarias pueden acceder al turno libre, pero también pueden acceder a aquellas que ya sean funcionarios o funcionarias. ¿Vale? También pueden acceder a ellos. En cambio, por promoción interna son personas que ya son funcionarios y solo les sirve a ellos para promocionar, es decir, para subir dentro de las categorías. Luego hablaremos sobre esto. Entonces, las promos internas son solo y exclusivamente para funcionarios o funcionarias. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien. Por lo tanto, a la hora de elegir una oposición, necesito saber si voy a ir a una oposición por nota, si voy a ir a un concurso oposición, en cuyo caso necesitaré méritos o puntos. Yo ahora hablaré de esto. También debes saber que las oposiciones se definen por su fase de acceso. Puede ser por turno libre, por lo tanto, los que no sean funcionarios y los que sean funcionarios pueden optar por el acceso por turno libre, todo el mundo, o por promoción interna, en cuyo caso la promoción interna es solo y exclusivamente para funcionarios. ¿Vale? Ahora bien, me dices, bueno Rafa, esto lo tengo claro, pero claro, yo no sé exactamente a qué puedo opositar. Entonces, veámoslo. Aquí cuando una persona viene a la formación y nos dice, oye, mira, quiero opositar, lo primero que le preguntamos, la primera pregunta es, le hablamos sobre la movilidad. Es decir, tú te quieres quedar cerca de tu casa, no te importa moverte, porque esta es la primera pregunta que nosotros hacemos. Y la segunda es, ¿por qué quieres opositar? Entonces, ¿por qué se hace la primera pregunta? Bueno, ¿cómo son las oposiciones? Vamos a hacer aquí otro tipo de cómo son. Y también te digo que me disculpes porque voy a hacer un mapita de España, pero yo no sé dibujar, lo hago bastante mal, así que discúlpame, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, más o menos, ¿vale? Para que reconozcas que estoy hablando de España, ¿vale? Fantásticos, las islas, las islas Canarias, Ceto de Melilla, ¿vale? Fantástico, bien. Vale, entonces, ojo a esto porque creo que es importante. Depende del ámbito al que te presentes, lo normal es que se dividan en o bien oposición o bien concurso oposición. Cuanto más grande sea la posibilidad, pues iremos a mayores plazas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, lo defino mejor. Hay oposiciones que afectan a todo el territorio nacional, ¿vale? Afectan a todo el territorio nacional. Muy bien, son las oposiciones que nosotros denominamos estatales, estatales, que corresponden a toda España y que generalmente, y esto es importante, su fase de acceso generalmente va a ser, bueno, en este caso el tipo de acceso va a ser por oposición, es decir, que van a ir a las notas, solo y exclusivamente a las notas. ¿Qué tipo de oposiciones tienen acceso de carácter estatal por oposición? Bueno, pues por ejemplo, tenemos la Administración General del Estado. Tenemos también, por ejemplo ahora, la Seguridad Social. Tenemos también Hacienda. Tenemos instituciones penitenciarias. Tenemos, por ejemplo, Justicia, ¿vale? Estas son algunas de carácter estatal que tienen su sistema de acceso mediante oposición. Si, muchas veces me dicen, pero ¿tiene alguna pega? Bueno, yo creo que ser funcionario o funcionaria en este país, a día de hoy, no tiene pegas, pero si te presentas a una posición de ámbito estatal, deberías saber, y esto es importante, que a la hora de elegir destino se va a elegir por nota, en la mayoría de los casos, y por lo tanto que es probable que tengas que moverte por parte del territorio nacional, ¿vale? Es decir, oye, Rafa, yo soy de Alicante, ¿me puede tocar otro sitio que no es Alicante? Sí, porque eso va por nota, pero tampoco que te tenga que tocar, porque en definitiva lo vas a elegir tú. Pero bueno, no voy a profundizar en esto porque dependerá de la oposición, dependerá de las características. Insisto, no hay verdades absolutas y esto puede cambiar, ¿vale? Entonces, ámbito estatal tenemos esto. Otra gente me dice, oye, Rafa, pero yo, por ejemplo, soy de Andalucía, o bien, de la Comunidad Valenciana, donde somos nosotros, de Alicante, soy de la Comunidad Valenciana, y a mí no me importaría, o sea, no quiero irme de la Comunidad Valenciana con mucho quedarme en mi provincia. Si te quieres quedar en tu provincia, ya entraríamos en otras oposiciones que se llaman de ámbito autonómico, ¿vale? Oposiciones de ámbito autonómico. En este caso, este tipo de oposiciones generalmente son mediante el sistema, ya no de oposición, sino mediante el sistema de concurso oposición, ¿vale? Pues, por ejemplo, se me ocurre, si estás en Alicante, o oposiciones como para la Generalitat Valenciana, para Sanidad, por ejemplo, los que están en Murcia tienen el acceso al CARM, o, por ejemplo, se me ocurre también Andalucía, pues Andalucía tiene, por ejemplo, el SAS, tiene la propia Junta de Andalucía, igual que Madrid, Galicia, es decir, todas las provincias, perdón, todas las comunidades tienen sus oposiciones de ámbito autonómico, que lo normal es que sean mediante concurso oposición y te quedes en tu provincia. Y luego ya nos quedaría, pues, lo más pequeño, es decir, hemos empezado por estatal, autonómico, perdón, y finalmente vamos a local. Oye, Rafa, yo no me quiero mover de mi ciudad, o al menos, seguro, 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 no quiero salirme de mi provincia, ¿no? Entonces, cuando vamos a algo más pequeño, algo más pequeño, algo más pequeño, son las oposiciones que nosotros llamamos de ámbito local. De ámbito local. ¿Qué es ámbito local? Bueno, pues, fundamentalmente, bueno, te voy a poner que el sistema de acceso es casi seguro mediante sistema de concurso oposición, aunque, insisto, puede variar, pero la tendencia natural a día de hoy es que las oposiciones de ámbito local sean todas o vayan tendiendo a concurso oposición igual que las autonómicas. ¿Qué es de ámbito local? Bueno, pues, ayuntamientos, por ejemplo, ayuntamientos, diputaciones, oposiciones, o incluso, incluso, universidades, ¿vale? Estoy poniendo ejemplos, o sea, tendría que hablar de muchas oposiciones, pero más o menos para que tú estructures cuál es el ámbito en el que puedes opositar. Por lo tanto, a modo de resumen, si tú dices, oye, Rafa, a mí me da igual irme de mi casa, estar al menos dos años antes de solicitar un concurso de traslado, me da igual, mi recomendación siempre sería irte a una de ámbito estatal. ¿Por qué? Porque tiene el acceso por oposición, con lo cual solo dependes exclusivamente de ti, de tu estudio, de tu examen y de la nota que saques. En cambio, si dices, oye, Rafa, yo no me quiero ir de mi provincia, y si puedes ser lo más cerca de casa posible, en este caso te recomendaría que fueras a un ámbito autonómico o a un ámbito local. Estas serían las características, ¿vale? Entonces, dicho esto, otra de las cosas que debes tener en cuenta es cuando sale el número de plazas. Porque dices, bueno, más o menos ya tengo claro cómo es el sistema de acceso y a lo que me quiero presentar. Pero, ¿a qué me puedo presentar? Vale, buena pregunta. Dentro de todo esto, hay una cosa que se llaman las categorías, que te voy a poner aquí, que lo normal, bueno, yo te estoy hablando de carácter general, sobre todo de carácter de auxiliar administrativos, administrativos, cuerpos de gestión, pero obviamente aquí tenemos de todo, instituciones penitenciarias, hacienda, justicia, tenemos también cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía nacional, si vamos al ámbito local, policía local, ámbito nacional, guardia civil, ¿vale? Entonces, oposiciones hay muchas. Yo más o menos voy a tratar de definirte aquellas principales. Entonces, las categorías normalmente van desde un C2, cuando hablamos de auxiliares, C1, si hablamos de administrativos, luego nos vamos a la 2, que son el cuerpo de gestión. Normalmente estas son las categorías habituales dentro de las oposiciones. Tenemos también la categoría A1. Pero, fundamentalmente, lo que te quiero explicar es que dependerá de donde quieras acceder, cambiará tanto el requisito, que ahora hablaré sobre esto, tanto el requisito como las plazas. Por ejemplo, pues para un C2 habitualmente se requiere la ESO o equivalente para acceder. Si vamos a un C1, se requiere el bachiller o equivalente para acceder. Si no vamos a un cuerpo de A2, pues ya se requiere carrera universitaria. Pero, sobre todo, lo que quiero hacerte ver es que tú puedes entrar por turno libre donde tú quieras y luego a través de promoción interna, hombre, turno libre donde tú quieras, siempre y cuando tengas el requisito. Obviamente, dices, voy a ir a un cuerpo A2 de gestión, pero no tengo carrera universitaria. Bueno, pues entonces no puedes acceder. O quiero hacer C1 administrativo, pero no tengo el bachiller ni equivalente, solo tengo la ESO. Pues entonces no puedes acceder. Entonces, por turno libre, solo podrías acceder en aquel lugar donde realmente tengas el requisito de acceso. Y ahora lo explicaré en convocatoria. Y luego, por promoción interna, imagínate que ya has conseguido la plaza en C2, pues puedes hacer el examen a través de promoción interna para ir subiendo dentro de la administración pública. ¿Vale? Entonces, llegado un momento que tú ya llevas unos 6 meses estudiando, pues sale el número de plazas. Y dices, oye, pues yo voy a ir a C2 del Estado, de la Administración General del Estado. Y el INAP, que en este caso es el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, dice, oye, vale, pues que sepas que para el Estado voy a sacar 1.000 plazas para este 2024. Bueno, pues 1.000 plazas para 2024. Para C1 voy a sacar, no sé, bueno, no sé si lo sé, 3.343 plazas. ¿Vale? Fantástico. Entonces, tú ya sabes a cuántas plazas puedes optar. Obviamente, solo te interesa una, pero cuantas más plazas tenga, pues mayor será el número de posibilidades. ¿Vale? Fantástico. Bien, también te quiero decir una cosa. Lo normal, lo normal es que cuanto más grande hagas el ámbito, si vamos a un ámbito estatal, cuanto más grande sea, lo normal sería que hubiese mayor número de plazas. Si vas a un ámbito autonómico, vamos abarcando menos y por lo tanto el número de plazas va a tender a bajar. Y si no, vamos a un ámbito local, lo mismo. Es decir, si tú vas al Estado, un C2, estamos hablando de 1.000 plazas, C1, 3.343, Seguridad Social 2.500 plazas. Pero si te vas a un ámbito autonómico, quizá estemos entre 200 y 300 plazas. Si vamos a un ámbito local, pues dependerá de la capacidad que tenga el ayuntamiento. Imagínate, a lo mejor son 2, 3, que 10 plazas. Y competencia, eso sí, vas a tener siempre. ¿Vale? Esto es lo que te quería explicar en este momento. Cuanto más grande, más plazas, pero insisto, solo necesitas una. Fantástico. Entonces tú ya empiezas a, bueno, pues ya sabes el número de plazas y dices, bueno, pues fantástico, entonces pues yo sigo estudiando. Ya sé que me enfrento a 1.000, a 2.500, a 10, a las que sean. En un momento determinado, y también pasan X meses desde la oferta de empleo público, aparece la llamada convocatoria. ¿Vale? La llamada convocatoria. Siempre me gusta hablar en condicional. Saldría, podría, porque es verdad que en el mundo de las oposiciones todo es cambiante y no existen, como decía antes, verdades absolutas. Entonces, generalmente la tendencia es esta, pero que puede cambiar, por supuesto. Entonces, aparece la convocatoria. ¿Qué es la convocatoria? La convocatoria es exactamente en el momento en el que te puedes inscribir para hacer el examen. Entonces, vamos a definirlo como el proceso de inscripción. ¿Vale? Normalmente, esta convocatoria para lo que tú hayas elegido, convocatoria de C2 para auxilios administrativos del Estado, convocatoria para Policía Nacional, convocatoria para 10 plazas del Ayuntamiento de Madrid, convocatoria para 700 plazas de auxilio judicial. Vale, fantástico, pues sale la convocatoria. En ese momento es cuando ya te puedes inscribir. ¿Y la convocatoria qué establece? Pues establece en primer lugar los requisitos para acceder. Te dice, bueno, te vas a presentar a un C2 o a un C1. Vamos a poner un C1 de la Administración del Estado. ¿Qué se requiere? Y te pone requisitos para acceder. Las personas que quieran ir tienen que cumplir, bueno, pues por ejemplo, nacionalidad española. Más de 16 años. ¿Vale? Estar en posesión del título académico que permita acceder. Académico. Y además te lo dicen ellos. Pues si vas a un C1, como te decía anteriormente, bachillero equivalente. Si vas a un C2, graduada en eso, o equivalente. Si vas a un cuerpo más alto, a dos, por ejemplo, pues diplomatura, licenciatura, grado, lo que te exijan. No solo te van a decir los requisitos, sino que también nos aparecerán cómo va a ser el examen. Ellos te dicen cómo se compone, de cuántas preguntas va a tener, cuánto tiempo va a durar ese examen. Entonces ellos te lo van notificando todo aquí, en esta publicación. ¿Qué sale también? Por ejemplo, algo que es importante. Sale también el temario, pero te sale el programa del temario. Te dicen los nombres de los temas. No te definen, o cómo te diría yo, no te desarrollan los temas. Simplemente te dicen tema 1, Constitución Española de 1978. Perfecto. Hay otros que le definen más. Por ejemplo, Constitución Española de 1978. Punto. Derechos y deberes fundamentales, suspensión de los derechos y la corona. Bueno, pues ya sabes un poco qué es lo que te van a preguntar. Fundamentalmente, cuando hablamos de categorías de administrativos, auxilios administrativos o cuerpos de gestión, pues hay temas que son relativamente comunes. Pues la Constitución Española de 1978 no completa, sino partes de la Constitución, Tribunal Constitucional, Reforma Constitucional, Cortes Generales sale mucho. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo, artículo 54 de la Constitución Española de 1978. La Ley 39.2015, Procedimiento Administrativo Común. La Ley 40.2015, Régimen Jurídico del Sector Público. La Ley de Contratos, que también es bastante famosa. Entonces, el Treve, como te decía anteriormente, el texto refundido del Estatuto Básico de Empleado Público, hay leyes que van a ser comunes a varias oposiciones, pero ojo, porque no significa que se vean en la misma profundidad. Es muy probable que si tú vas a un ámbito estatal, la ley se vea en mucho más profundidad que a lo mejor en un ámbito autonómico, eso sí, o local. Eso sí, hay algunas leyes, como la Ley 39.2015, que bueno, que finalmente casi se estudian completas. Pero te estoy hablando en el ámbito de administrativos, auxiliares, gestión. Obviamente, si vas a otro, como bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil y demás, pues quizás toques algo, pero no en la misma profundidad. ¿Vale? Así que aparece también el temario. Luego, obviamente, el temario, aquí hay personas que estudian solas y se lo descargan del BOE y van directamente al BOE. Hay personas que acuden como, por ejemplo, a nosotros, a academias, donde ya les damos los temas resumidos, esquematizados, con test y demás, para que el aprendizaje sea mucho más rápido. En fin, son opciones. ¿Vale? Hay personas que van a preparadores privados, bueno, pues cada uno como quiera. Y finalmente, si fuese, porque en este requisito también te define cuál va a ser el acceso, si va a ser por oposición o concurso de oposición, en el caso de que fuese o estuviéramos hablando de un concurso de oposición, en ese caso, estaríamos hablando, imagínate, del concurso de oposición, te diría cuáles son los baremos para los méritos. Pues si tienes titulación universitaria, tantos puntos. Si tienes idiomas, tantos puntos. Si tienes cursos hechos, tantos puntos. Si eres interino o has sido interino de la administración pública, tantos puntos por tantos meses trabajados, ¿no? Entonces, lo que te quiero hacer ver es que la convocatoria te define exactamente todo lo que necesitas saber para luego presentarte y hacer el examen de tu oposición. Aquí hay mucha gente donde dicen, oye, Rafa, pero si la convocatoria establece el temario en el momento en el que sale, pero si tú estás diciendo que ya llevamos meses estudiando, entonces, ¿qué temario estamos estudiando? Bueno, buena pregunta. Yo les digo siempre que los temarios en el momento en que sale la convocatoria varían muy poco del último, ¿no? Del año anterior, de los dos últimos años anteriores. Varían muy poco. Estaríamos hablando de un tema, tema y medio, dos temas como mucho. Entonces, ¿qué hacemos siempre? Preparamos todos con el temario anterior y vamos teniendo en cuenta todas las actualizaciones que van saliendo de las leyes hasta que sale la convocatoria final y sale ya el temario definitivo. Pero insisto, es prácticamente siempre igual, con lo cual, siempre y cuando tengas en cuenta las actualizaciones de los temas vas a ir siempre al día. ¿Vale? Bien, en este momento en el que ha salido la convocatoria será una serie de plazos para que te inscribas. Entonces, tú ahí haces tu inscripción y en un momento determinado salen las listas provisionales de admitidos. Pero dicen provisionales, ¿por qué? Porque lo que hace en este caso la administración pública es revisar que tú en tu inscripción has cumplido con todos los requisitos que se exigían para inscribirte. Que por cierto, uno lo he puesto pero uno de ellos obviamente va a ser uno de los requisitos va a ser el pago de las tasas. Aquí hay que pagar. Entonces, el examen no suele ser muy caro, estamos hablando de 10, 15 euros, obviamente dependiendo de qué examen y qué categoría, dependiendo de qué examen y qué categoría, pero no suelen ser pagos altos, ¿vale? Suelen ser más bien tasas de examen bajos. Entonces, ellos revisan que has cumplido con todo esto y si además tienes el pago hecho, pues fantástico, estás dentro, no habría ningún problema. Pero se salen listas provisiones porque si, por ejemplo, tú lo has hecho todo bien y no apareces en esas listas, que tengas un periodo para subsanar este problema, ¿vale? Entonces voy aquí y ponerlo en azul, pongo periodo de subsanación, ¿vale? Periodo de subsanación. Bien, entonces, acaba el periodo, acaba el plazo de subsanación y ¿qué sucede? Que continuamos, nosotros continuamos estudiando, hasta que salen las listas definitivas de admitidos, definitivas, de admitidos al examen, ¿vale? Ahí ya, si no estás, obviamente tenemos un problema, pero lo normal sería que no hubiese ningún problema, que estuvieras dentro y demás, ¿vale? Y por supuesto, de aquí basan, voy a poner X semanas, incluso voy a poner aquí meses, pero bueno, es poco, ¿vale? semanas o meses. Y aquí es donde a partir de aquí pongo tres puntos porque empiezan ya los rumores, los rumores de examen, los rumores de, bueno, ¿y cuándo podría ser el examen? ¿Cuándo va a pasar? Desde que sale convocatoria siempre establecemos unos plazos de unos tres meses aproximadamente para el examen. Pero, aquí, pues lo que decimos todas las academias y si no, pues si alguien va a montar una academia ahora, debes saberlo y es que debes estar pendiente, como lo hacemos nosotros o lo hacen, entiendo que otras academias, de esas reservas de salas por parte de las universidades públicas. ¿Por qué? Porque normalmente todos estos exámenes se realizan en universidades públicas. Entonces, cuando tú ves, y esto te lo dicen las academias, igual que nosotros se lo decimos a nuestros alumnos, oye, que la Universidad de Málaga ha reservado el 17 de septiembre varias aulas. Bueno, puede ser para cualquier cosa. Sí, te vas a la de Alicante, oye, la Universidad de Alicante ha reservado varias aulas para el 17 de septiembre. Uy, qué raro. Madrid, Valencia, Granada, Acoruña, Burgos, Valladolid, vas viendo que todas van reservando el mismo día, dices, uy, esto es una posición de carácter estatal, así que posiblemente estemos hablando de Policía Nacional, Administración General del Estado, Seguridad Social y demás. ¿Vale? Esto, si vas a un ámbito autonómico local es más difícil saberlo, pero en un ámbito estatal pues estás poco pendiente de esto y te das cuenta. Bien, definitivamente. Y luego, obviamente, tú sigues estudiando, pasan aquí, voy a poner meses, X meses, sigues estudiando hasta que finalmente sale el examen y te presentas. Y aquí suelen suceder varias cosas que ahora voy a explicar. Puntualizaciones que considero importantes. Uno, en el momento de la convocatoria hay muchas personas que aprovechan que sale la convocatoria y se inscriben y está bien, todo está bien. Yo no voy a decir nunca que esto esté mal porque cada uno toma la decisión cuando considera importante, pero debes saber que una oposición, como decía al principio, no estaría fácil, es de hecho bastante complicado, por lo tanto, cuanto más estudie y más tiempo lleves estudiando, pues juega más a tu favor. Entonces, hay muchas personas que en este momento se inscriben y está bien, pero piensa en aquellas personas que tomaron la decisión mucho antes y empezaron a estudiar. Ya llevaban meses de ventaja viendo temario, trabajando, esquematizando mapas conceptuales, test, vídeo, clases aplicativas, por lo tanto, ya llevan bastante tiempo trabajando hasta que sale la convocatoria. Aquí, insisto, aquí te vas a enterar porque o bien las academias te informan o bien los grupos de WhatsApp, de Telegram y demás, bueno, pues se vuelven locos. De hecho, aprovecho para decirte que en la información tenemos un grupo de Telegram que se llama La Información. Entra porque ahí pasamos información con respecto a todo esto todos los días, ¿vale? Así que ahí vas a estar siempre informado, pero créeme que cuando sale la convocatoria se monta tal revuelo que todo el mundo se entera, ¿vale? Llega el examen y por supuesto depende del examen, depende del trabajo, depende de todo lo que has hecho e insisto, no va a ser fácil y va a requerir mucho esfuerzo y trabajo de disciplina, constancia y muchos valores más, pueden pasar varias cosas. Si lo has hecho muy bien, has estudiado mucho y te has preparado bien, lo normal aquí sería, sería ser, aprobar con suficiente nota como para ser funcionario o funcionaria, ¿vale? Hago un inciso, desde que apruebas hasta que empiezas a trabajar pueden pasar semanas o meses, ¿vale? No es aprobo y empiezas a trabajar al día siguiente, no funciona así. Normalmente pasan semanas o meses, ¿vale? Hasta que sales ya ahí publicado en el BOE y además se te asigna, en fin, un así de procesos. Puede ser también que apruebes, que apruebes pero no con nota suficiente, esto significa que lo normal es que entres en una bolsa, ¿vale? Tendría que entrar mucho en definir el tema de las bolsas porque hay bolsas que están permanentes, por ejemplo, en la sanidad de la comunidad valenciana, hay bolsas que se abren cuando termina un proceso selectivo para las personas que han aprobado y se les inscribe de oficio. En fin, esto ya sería para otro vídeo, ¿vale? Porque hay que profundizar. Y la última opción, bueno, hay otra opción que es no he aprobado pero porque he empezado más tarde o no me ha dado tiempo a verlo todo pero llevo una buena base, por lo tanto, vuelvo a comenzar, vamos a poner aquí un comienzo de nuevo, es decir, me vuelvo a situar en la salida o en la casilla de inicio, otra vez, pero obviamente ya con un bagaje de temas estudiados, como no es la primera que me presento y ya tengo mucho trabajo detrás, ya seguramente significa que a la segunda pueda suceder o hay personas que finalmente lo abandonan. Yo siempre digo que lo ideal sería que en el momento que tomes la decisión apuntes por qué empezaste a positar, porque si lo anotas siempre, siempre, siempre que tengas un pico o una caída como llamamos aquí, un pico de caída, pues realmente vuelvas a conectar con la esencia del por qué comenzaste a positar. Pregunta, ¿cuánto suele durar este proceso? Pues depende de cada persona, depende de cada circunstancia, depende de cada tesitura, depende de muchas cosas. Entonces, insisto, no tengo verdades absolutas. Yo en la academia te puedo decir que lo normal en un proceso es que vaya entre los 12 y los 18 meses. ¿Que hay personas que lo han aprobado en antes? Sí, hay personas que en 10 meses lo han sacado, hay personas que en 7 meses lo han sacado, hay personas que lo han sacado en 18 y hay personas que lo han sacado hasta en 24 meses, en dos convocatorias. Entonces, no hay normal, no hay algo lógico, depende de muchos factores, depende de muchas características y depende mucho de las personas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, yo espero que te haya ayudado, espero que esto, bueno, en fin, te pueda dar un poquito de luz sobre cómo elegir una oposición, cómo funciona el tema de las oposiciones y bueno, pues si podemos ayudarte en algo más, pues estaremos encantados de hacerlo. Y recuerda, como digo en muchos vídeos de la información, si otros ya lo han conseguido, créeme, créeme que por experiencia lo sé, tú también puedes conseguirlo. Venga, nos vemos pronto. Un saludo. ¡Gracias!